Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, brujo colombiano, fundador de Motivación y Amarres y El Orador del Amor, son páginas que están a servicio mío y servicio a ustedes para cualquier trabajo, amarres, ligamentos, candados, soy brujo, chamán, esperitista trabajo cualquier clase de brujería real colombiana, magia blanca, roja, negra, pactos con Lucifer tengo los mejores convenios donde lo vamos a sacar de esa vida, de problemas, deudas abro caminos, limpio caminos para la prosperidad que fluya el dinero hago todo tipo de trabajos, ¿para qué? para que vean ustedes con una manipulación perfecta materiales y esa decisión suya, créame que vamos a vivir mejor soy el brujo Marcos de León, brujo colombiano, en mis redes sociales, páginas de Facebook brujo Marcos de León, El Orador del Amor, Motivación de Amarres, en mi Twitter, Instagram mis canales de YouTube y mi página web, ahí van a encontrar toda la información mía quién soy yo, realmente, brujo real, colombiano, donde prácticamente estamos ayudando a todo tipo de persona con cualquier problema, sea malo, bueno, lo que sea amigos, ¿qué están esperando? soy tu brujo Marcos de León, El Brujo, Real Colombiano